Pinche despedida, me duele amarte tanto más Me duele que tú ames a otro puto vaso El tiempo ya transcurre que se ha vuelto Ya acostumbré, pensaste y recordaste Y al final tú me fallaste Que ya se te ha olvidado Los que amo y los abrazos Que juramos siempre amarnos Y nunca separarnos ¿Qué traza pandilla? ¿Qué hace Pinche Smiley del Valle en las calles? Grabando el video oficial Ya nada, se quedó aquí con mis carnales Aquí Lizzy, pa' que watchen el video del smiley Orale carnal, con mi carnal el fantasma Ahí está carnal Nada más para pedir el próximo mamita el video Orale pandilla Ya se la saben del Valle en las calles En el Pinche Puto Cantón, carnal